¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Alberto, trompetista de Banda Misteriosa y hoy les voy a invitar a que conozcan un poco de mí, a más que nada toda esa rutina cotidiana con todo esto de la cuarentena, estamos viviendo con el coronavirus y todo eso. Nos ha afectado un poquito en el cociente ese trabajo, pero estamos salvaguardando nuestra salud, siguiendo las órdenes que nos han alimentado el gobierno y hoy vamos a presentar un poquito de todo lo que hago acá en la Casa de Misopas. Bueno, como pueden ver, acá es la Casa de Misopas. Estamos en la población de San Juan de la Mía, distrito de la colgada de Matamoros, Oaxaca. Esta casa tiene aproximadamente unos ocho años que estamos viviendo acá. Llegamos en el 2012, la casa ya estaba hecha, mis papás hicieron poco a poco con un trabajo que estuvieron, bueno, mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Vamos a poner cuenta, mi familia es un, bueno, es de la cultura católica, mi alma es muy apegada a la iglesia. Y, pues, lo primero que van a ver entrando acá va a ser siempre el altar. El altar con los vecinos de Guadalupe, los vecinos de Tila, obviamente, Santa Vecina. Ahorita los voy a llevar para que conozcan los locales de mis papás y si es posible, igual, por el camino que se me gusta, ir con la bicicleta. Es algo muy bonito salir a pasear en el campo, en el trasero. Y creo que sí, pues, nos ayuda y es un beneficio para relajarnos con todo esto. Pero bueno, se me hagan. Como estamos acá, como les comentaba, este es el local de mis papás. Este es el local primario, ¿verdad? Es donde tienen toda su mercancía acumulada, frutas, verduras, un poquito de licores, adorotes y parte de lo que es el comedor. Ahí atrás, ahí vamos, vamos, y eso es el Balzalbón. Muy, muy chingado por la manera. Y esa es mi mamá. Y esa es el local de mis papás. Bueno, como les comentaba, me guste en las mañanas salir un dato con la bicicleta, hacer un poco de ejercicio, si se puede. Acá, como ven ustedes, es un lugar muy abierto. Las veredas, digamos, entre pueblos. Acá, para este lado, llegaríamos a lo que es este Alpérez, Exacina Férez. Y adelantito nada más está Tlacolola. Acá, o sea, desde acá se puede ver la metropolitana de Tlacolola, se puede decir. Más atrás acá tenemos a Magralena, tenemos también a Chiquitlán de este lado. Y es un paisaje muy padre. Magralena ya no hay tanto calor, está todo despejado. Y pues sí, o sea, son vistas muy panorámicas, muy hermosas. Que si pueden, tienen algún lugar cerca de ustedes que todavía tenga esa naturaleza, aprovechen en salir y dar una vuelta por esos rumbos, ¿no? Y trasmar una buena vista. Y por otro lado, también quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, con la banda Misteriosa. En Facebook nos pueden encontrar personalmente como Alberto López. Y obviamente igual que compartan la música. Ahora estamos promocionando el tema Nueva Vida. Una letra muy padre ya del patrón Ángel Ruiz. Y que se esperen, que primeramente Dios todo eso se calme, se tranquilice. Podemos regresar a vivir con todos ustedes para nuestras presentaciones a futuro. Igual, de misma manera, compartan todo lo que compartimos nosotros, todo lo que publicamos en las redes sociales. Y hay que convivir a una sana distancia, videollamadas, por mensajes, videojuegos. O sea, es algo que te conecta con otras personas sin alejarte de tu hogar, sin exponerte a la enfermedad. Los invitamos a que nos sigan en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí van a ver todo lo nuevo de la banda. Igual, este... Van a ver muchas sorpresas. Nuevas melodías. Estamos trazando nuevos éxitos para ustedes. Primeramente, Dios va a ser el agrado de toda la gente. Gracias. Se despide Alberto López, trompetista de banda misteriosa. Chula, navijón. Marúcar, navijón. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!